¿Por qué? Tú siempre me haces menos Y nunca haces caso De mi amor, de mi amor ¿Por qué? Me tratas con desprecio No es modo de que trates A tu más fiel Que te ganas, que te ganas Con hacerme sufrir tanto Que te ganas, que te ganas Con estarme despreciando Aunque yo te quiero tanto Cada vez que tú me humillas Siento ganas de llorar Música Que te ganas, que te ganas Con hacerme sufrir tanto Que te ganas, que te ganas Con estarme despreciando Aunque yo te quiero tanto Cada vez que tú me humillas Siento ganas de llorar Que te ganas, que te ganas Que te ganas, que te ganas Con hacerme sufrir tanto